Igual que en un escenario, finges tu dolor barato, tu drama no es necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo que bien te queda el papel, después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos, mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de peras, recuerdo tu simulacro. Teatro, perdona que no te crea, me parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la más... Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro.